Hola hola mis amigos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en el jardín de mimi en el día de hoy los traigo de paseo y un poquito lejos de mi país y es que estoy de visita en la ciudad de nueva york espero este vídeo les guste es un recorrido por algunas tiendas de plantas y flores y están súper súper hermosas espero lo vean completito y lo disfruten y si aún no me sigues por youtube que esperas apóyanos y ayúdanos a crecer suscribiéndote dándole clic a donde dice suscribirse y también activando las notificaciones para que youtube te avise cada vez que subo un vídeo también aquí te muestro una guía de los vídeos que puedes encontrar en mi canal que espero que te ayuden te motiven te ayuden a cuidar tus plantitas y te motiven a tener tu jardín un poquito más bonito y ordenado y también nos puedes encontrar en instagram como el jardín de mimi uno por allá diariamente les comparto fotos de plantas historias y podemos tener una interacción más directa a través de los mensajes no puedes enviar cualquier pregunta que tengas y por allá trato de responderles siempre espero que nos ayuden a crecer y nos apoyen siguiéndonos por allá y también por aquí por youtube bueno bueno y ya si el día de hoy los traigo de paseo conmigo en unas pequeñas vacaciones que tomé este vídeo se trata de simplemente compartirles cosas bonitas que encuentre en esta calle principalmente les voy a dejar la ubicación exacta de estos lugares esto es en la ciudad de nueva york y espero vean completito y disfruten todas estas bellezas que yo me he disfrutado aquí bueno les tengo unos cuantos vídeos grabados espero irles compartiendo son un poquito diferentes a lo que suelo compartir pero espero igualmente les gusten y si les gustan que me dejen comentarios debajo ahí para yo saber si gustan ver más vídeos de este tipo bueno aquí viendo tantos colores hermosos tantas plantas bellas florecidas se imaginan en esta época de otoño finalizando otoño comenzando el invierno pues con estas bellezas pues hasta yo me sorprendí de ver tantas plantas bonitas las tienen resguardadas en algunos momentos porque a veces el frío es muy intenso pero en esta ocasión pues las encontré plena calle en plena acera en plena vía están súper bellas y tienen una muy gran variedad les había mostrado un paseíto hace un tiempo de estos lugares pero en el día de hoy como estoy visitando por aquí decidí mostrarles como más detalladamente para que puedan apreciar la cantidad de plantas la variedad que tienen y los colores tan bonitos y puedan conocer al igual que yo algunas plantas que quizás en nuestros países no las vemos tan frecuente o quizás no simplemente no hay allá esa variedad bueno aquí hay algunos pinitos que es lo que más abunda en estas épocas bueno como los pinos sobreviven a todo al frío a la nieve a todo pues es lo que más abunda en esta época por aquí estamos con unas temperaturas picantes muy frías y a mí me parece que las plantas algunas se mantienen muy bien para el clima tan frío yo vivo en república dominicana para los que no saben y bueno no es que tengamos inviernos como aquí como en los eeuu pero al llegar aquí encuentro un clima súper frío para mí y me sorprende ver estas plantas tan bonitas y tan saludables bueno y es muy normal a veces en viveros verlas así en tiendas de plantas verlas así de bonitas a diferencia de algunos lugares en las calles o en algunas casas pues se van deteriorando un poquito con el clima pero me gusta ver todos los colores de estas épocas cuando se van cayendo cayendo todas las hojas los tonos otoñales que son amarillo marrón pero se ve todo muy bonito ya les tengo un vídeo preparado con las cosas que veo en la calle con los árboles sin hojas con las hojas cayendo y con las hojas también de tonos otoñales bueno a mí en lo particular me gusta ver todo esto me gusta compartirles pues sé que me ven de muchas partes del mundo y estoy agradecida por transmitirle a algunas personas que quizás no pueden ver este tipo de cosas pues que las puedan ver en vídeos yo me siento afortunada de poder visitar este lugar y les cuento que en esta visita también conocí a una persona muy especial ya más adelante les mostraré algunas otras cositas que vi como les dije les tengo unos cuantos videitos que espero lo disfruten también y Bueno, aquí hay algunos pinitos Algunas plantas de amarilis Que me parecieron súper hermosas Esta es la temporada Particularmente aquí Cada vez que vengo en estas fechas Siempre hay de estas plantitas Incluyendo bulbos Y miren esta belleza de romeros Que tienen por aquí Bueno, a mí me encanta el romero Y me encanta tener Plantas Y hierbas Que puedan servir para la cocina Como saben, también tengo una huertita O he tenido huertitas Ahora, por el momento Las tengo En reposo Aquí ven las amarilis O sea, estos bulbos De los cuales salen unas hermosas flores De color rojo Y algunos otros colores Que son súper hermosas Como les digo Aquí lo que más abundan son pinitos Pero también pueden encontrar Plantas de todo tipo Cactus, suculentas Plantas de interior De todo En esta ocasión Solo estuve mostrándoles Las plantas que tienen Fuera Quizás en un video Pueda mostrarles Solamente En el interior De la tienda Pues Ahí tienen Resguardadas Las plantas Un poquito más delicadas Dígase las orquídeas Algunas suculentas Entre otras plantas De interior Mucho más grandes Con un buen tamaño Ahí por dentro Pueden ver Estos arbolitos Con su forma Redondeada Muy bonitos También Bueno Y la mayor parte De plantas Que les compartiré En este video Pues Es las plantas Que están afuera Estas por ejemplo Las tienen Tres guardadas Pero Quiero mostrarles Un video Más detallado Con las plantas Que tienen Dentro de las tiendas Por lo menos De una Para mostrarles En detalle Todo lo que pueden Encontrar En estos lugares El día de hoy Solamente Les voy a compartir La ubicación De estas calles De esta calle Porque por ejemplo Es solamente Una calle Que está repleta De tiendas De plantas Ahí puedes encontrar No solamente Una tienda Sino cantidad De tiendas De plantas En toda La calle Aquí He venido Antes Y me encanta El trato Muy amables Son Aquí Te dan Siempre te preguntan Si deseas Ayudas Si deseas Algo Cuando te paras A ver tanta Belleza De plantas Miren Cuanta cantidad De plantas Tienen ellos Aquí afuera Mis plantas Favoritas En este momento Son los pinitos Porque son los que Más tienen Y tienen Variedades Diferentes De ellos También Vi Estas Plantas Allá Como En las En los bordes De los edificios En las Maceteras Que tienen Las sardineras Más bien Que tienen Bueno Miren Miren Esta belleza De plantas Aquí voy Un poquito Más rápido Aquí También No solamente Tienen plantas Sino que También tienen Flores cortadas Muy bellas También Quise mostrarles Un poquito De todo Lo que veo Por aquí Mostrarles Un poquito Detenidamente Algunas Que me gustan Más Por ejemplo Saben Que me gustan Todas las plantas Que tienen Esos hermosos Colores Con sus Flores Brillantes Me encanta Todo el Colorido Y muchas Veces Podemos Orientarnos Con las plantas Que son De temporada Como estas Por ejemplo Que les Estuve Hablando Hace un Momentito Que son Las Amarilis Bueno También Tienen Los Bulbos Que parecen Como una especie De cebolla Y van Creciendo Estas plantas Súper hermosas Aquí estos Pinos Algunos Más Grandes Con diferentes Formas Tamaños Colores Muy Hermosos Aquí algunos Más de cerca Para que puedan Ver Me encantan Estos Pinitos Que parecen Los pinos Navideños Pero Son una especie Diferente Que Es Poco Común Por lo menos En mi país Verlas Aquí estas Plantitas Variegadas También Miren Que forma Más Bonita Tienen Esas Hojas No sé Cómo Se Llaman Pero Si Conoces Esa Planta Pues Me Encantaría Que me Dejaran En los Comentarios Algunas De las Que ven Por ahí Que No Les Comparto Los Nombres Porque No Todas Las Conozco Aquí Alguna Especie De Croto Bueno Pues Aquí Miren Más De Cerca Lo Que Tienen Por aquí Les Estos Pinitos Con Las Hojitas Como Más Alargaditas Estas Plantitas Que Les Mostré Variegadas También Están En Color Verde Y Estas Tienen Unas Bolitas De Color Rojo Que Me Parecen Muy Bonitas Bueno Pues Aquí Vean Otro Tipo De Pino Que Este Tiene Como Unos Frutos También Como Unas Bolitas Amarillas Pegadas En El Tronco Súper Diferentes A Lo Que Estoy Acostumbrada A Ver Este Si Lo Conocía Ya Antes Pero No Le Sé El Nombre Pero Para Que Vean Aquí Hay De Todo Tipo De Pinos Color Forma De Todo Bueno Y El Color Es Tan Variado Tan Diferente Que Me Encanta El Contraste Que Hacen Todas Estas Plantas Me Imagino Esto En Un Jardín Bien Ordenadito Bien Podadito Se Vería Súper Hermoso No Sé Cuál Elegir Si Tuviera Que Elegir Alguno Bueno Y Esta Calle Específicamente Es La Calle 28 Entre La Sexta Y La Séptima Avenida Aquí Podrán Encontrar Una Gran Cantidad De Tiendas De Plantas Todas Estas Plantas Están Al Borde De La Calle Si Cuando Van Caminando Pues Hay Un Pasillo Por Donde Pueden Caminar Y A Ambos Lados Están Estas Hermosas Plantas Este Espectáculo De Color A Mí Me Encanta Visitar Esto Cada Vez Que Vengo Y Mostrarles También Todo Lo Que Pueden Encontrar Aquí Espero Este Video Se Lo Disfruten Tanto Como Yo Y Los Que Vienen Son Muy Buenos También Espero Los Esperen Con Miren Todo Esto Que Les Muestro Begonias Algunas Plantitas De Mi Interior Como Las Sanseverias Encontré También Plantas De La Prosperidad Que Muchas Personas Me Dicen Me Preguntan Dónde La Pueden Conseguir Pues Si Son De Nueva York Si Son De Esta Ciudad Les Dejaré La Dirección En La Descripción Del Video También Aquí Mostrarles Algunos Tarros Super Grandes Que Encontré Por Aquí En Una Tienda Están Super Buenos Son Tarros Como Plásticos De Un Buen Material Muy Resistente Para Todas Estas Plantas Grandes Que Pueden Conseguir En Esos Lugares Se Presta Estas Macetas Con Bonitos Colores Buenos Tamaños Y Demás Aquí Algunas Cositas Más Algunos Mercaditos Pequeños Con Algunos Cactus Y Una Vista Un Poco Rápida Para Que Puedan Ver Todo Lo Que Tienen Aquí Bueno Mis Amigos Esto Ha Sido Todo Todo Por El Video De Hoy Espero Les Haya Encantado Este Recorrido A Todas Las Personas Que Disfrutan Estos Videos Pues Aquí Les Tengo Este Nos Vemos Muy Pronto Con Un Nuevo Video Se Me Cuidan Muchísimo Y Dios Me Los Bendiga A Todos Bye Bye Bye